A menos de una semana para que llegue Semana Santa, las autoridades municipales y estatales tienen todo listo para recibir a los turistas que llegarán a la entidad, principalmente en los destinos de sol y playa, donde se espera un lleno total como lo es Bahía de Banderas. Las expectativas que tenemos es que tendremos un lleno total, en el cual esperaríamos que tengamos un saldo blanco en virtud de que estamos preparados. En cuanto a los otros destinos, las asociaciones de hoteles y moteles dieron a conocer que también tendrán un aumento en cuanto a los visitantes, no en comparación con las playas, pero por lo menos podrán duplicar su ocupación hotelera, que es aproximadamente del 50%. Así lo informó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic, David Sánchez. No somos un lugar de playa, normalmente no se dispara como en otras zonas. Pero para como hemos estado trabajando, pues sería casi ya doblar los promedios que hemos traído. En cuestión de restricciones para la entidad, la Mesa COVID estableció libre acceso a las playas, sin aglomeraciones y en cuanto a establecimientos cerrados no se podrá rebasar el 70% de soforo máximo, respetando la sana distancia y el uso del gel antibacterial. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.